Ahí lo va, este corrido con ustedes. Voy a recordar a un amigo muy sincero Nacido allá en California Dejaste muchos recuerdos Y en tu familia en color De no tenerlo a con ellos Un 16 de diciembre Maldita sea la hora Y arrebataron la vida Hay allí en California Una persona demente Y una maldita pistola Rosado y es un versoso Por si lo muy conocido Adorado por tus hijos Y por tus padres queridos Tus hermanos y tus esposas Están llorando sus heridos El corrido lo compuse No más para recordar A un hombre bueno y sincero Que a nadie le hace llamar Que le quitaron la vida Por la tenencia de estar 24 de diciembre Mis tiras de noamidad Terres sabana en la iglesia Bien negro y vaginal El dolor de tu familia Eso duele de verdad No hay hasta el cielo Que te llegué en mi corrido Para rolando esta vez Reparte tus amigos Porque en tus manos Iré tus hijos queridos Bueno, hay hasta otra vez